El hecho, si estuvo 18 años en los barriles y luego estuvo 10 años más acá, no quiere decir que es un 28. Correcto, no. Correcto. El para una vez sale del barril, correcto. Sí, sí. Y no es como los vinos, que los vinos siguen madurando en la botella. No, el whisky no. ¿Qué pudiese dañar un whisky? ¿El dejarlo destapado? Sol. El sol. El sol. Y si uno lo abre, lo debe tomar dentro de un año. Empieza a cambiar la calidad si pasa más de un año. Una vez que esté abierto. Sí, y menos whisky que tiene, más rápido que empieza a afectar la calidad, porque más oxígeno que puede... Hay más oxígeno dentro de la botella que contra menos volumen de whisky. Una botella sellada, ¿cuánto podrías guardarla? A una buena temperatura, sin sol. No es como el champagne, de repente que se puede dañar y tiene que estarlo moviendo. Sé que el champagne tiene que estarlo de vez en cuando moviendo porque puede dañarse. No hay ningún límite que yo sepa. No hay ningún límite que yo sepa.